¿Se guarda algún cariño por Charros o ya como dicen por ahí ya es cuestión olvidada? Pues no, simplemente fue un equipo en el que jugué y ya, simplemente fue eso, yo estoy de este lado, mi compromiso es con Jacky y ahora estamos de este lado y a tratar de ganar la final con Jacky. Tiempos difíciles, ¿no? Sin clasificar ahí a la postemporada, ¿hoy se vuelve y de qué manera? Sí, bueno, estamos contentos de estar en una final más y sí fueron dos años de no playoff, pero contentos por estar otra vez en esta postemporada y ahora la final. Muchas gracias, Leo. Gracias.